¿Qué atrasa Raza? Bienvenidos a mi canal Luis Garage una vez más, el día de hoy nos encontramos en la subasta de Copart aquí en Houston, Texas y vamos a revisar un proyecto que nos encontramos muy raro, muy pocas veces se encuentran estos vehículos en la subasta así es que quiero compartírselos con ustedes, no está a la venta en las próximas semanas pero definitivamente es un vehículo en el que podemos tener en mente vamos a comenzar Raza es una Tacoma 2018 3.5 con el motor 6 cilindros 4x4 por aquí tiene el sticker se van a preguntar Luis ¿cuántas millas tiene? esta como no está a la venta no se sabe cuántas millas tienen pero lo que sí sé estas modificaciones que le hicieron no estoy seguro si vienen así del dealer pero yo creo que van a ser modificaciones mira estos asientos están muy bonitos en color naranja con negro combinan muy bien y bordado también es naranja muy bonito que está el techo es negro en la parte trasera también está así miren nada más que hermosura de asientos la ventanita de atrás la tiene abierta o probablemente la tiene quebrada y que si voy a revisar es en qué condiciones se encuentra esta camioneta porque no hay mucha información que la subasta nos ha dado como no está a la venta hay que esperar a que suban más información las llantas están en buenas condiciones voy a ver lo que es la parte del motor del lado izquierdo amartiguador se mira bien aunque yo por aquí le noto que está un poquito quebrado no sé qué pudo haber pasado con este amartiguador solamente es el plástico así es que no es tan preocupante el chasis está en buenas condiciones lo que puedo ver de aquí del motor se mira muy bien no lo noto ningún otro daño hay que ver si el catalizador lo tiene porque es muy común que se lo roben en esta área ahí está pero me estoy dando cuenta que ha estado un poquito oxidado entonces esta camioneta significa que ha estado en la nieve o más probablemente ha estado en un lugar donde hay agua salada por aquí cerca de la playa vamos a abrirle el cofre vamos a revisarlo a detalle ahorita les voy a enseñar lo especial raza primero quiero revisarlo la batería está en buenas condiciones le hace falta un poquito de fluido en esta parte que si le voy a revisar como el daño no es tan grande el que trae entonces me quiero asegurar que no está inundado o algo así el aceite está bien está semi nuevo ahorita voy a revisarlo más a detalle no se le encuentra ningún liqueo todo está en buenas condiciones es una camioneta significativamente nueva es por eso que no va a tener muchos daños como les mencioné trae el 6 cilindros con el 3.5 y lo mejor de todo es que es 4x4 este parrilla ya se la cambiaron no es la original de él aunque honestamente a mí me gustaría me hubiera gustado la original se mira mejor está diseñado un poquito diferente probablemente es por el tumba burros o como lo conozcan ustedes que se lo pusieron por ahí miro las modificaciones que le hicieron pero se ve bien así es que lo vamos a cerrar la razón por la que esta camioneta es tan rara y difícil de encontrar raza es porque si lo pueden notar es manual de estas camionetas es muy pero muy difícil que se encuentren en la subasta casi no salen es una transmisión de 6 velocidades y se nota que está muy cómoda tiene su clúster ahora no sabemos más información porque como les digo no está a la venta así es que no podemos investigar incluso no podemos pedir la llave en la oficina aún así es que tenemos que esperar ahora el golpe que trae dice que lo trae en la parte trasera que es este golpe pero realmente les soy honesto me parece que es muy poco daño como para que hayan mandado por esta razón esta camioneta tan hermosa que es difícil de conseguir a la subasta la compuerta llevó un golpe si se tuviera que cambiar no sería tan caro probablemente la compuerta te cuesta unos 800 mil dólares obviamente es bastante dinero pero teniendo en cuenta que estás comprando una camioneta que vale 40 mil por la inflación que hay mil dólares no van a ser mucho la luz está súper barata cuesta como 150 dólares y tiene un daño en el costado de la cama que esto si se salva es fácil de reparar creo que en un par de días tú lo tendrías aunque la compuerta trasera también se repara si no hubiera en el dealer yo aquí miro unos clavos que se los pusieron es porque el bumper está un poquito caído probablemente se daño lo que es el chasis pero no miren el chasis está en buenas condiciones como si les mencioné está un poquito oxidado pero esto con un bedliner se le quita lo arreglas tiene su cama protectora eso sería un bull y es original mira ahí trae croma por aquí lo vamos a abrir todo se mira bien para mí entonces espero y solamente este haya sido el daño por lo que lo mandaron porque si es inundada que espero y no ya lo revisé en la parte de adentro no huele a que ha estado agua dentro del vehículo si fue esto va a ser simple para que trae otro daño va a ser una simple reparación fácil rápido incluso si tú la quieres para tu trabajo nada más le cambias la luz para que legalmente la puedas traer en la calle los golpecitos ya con el tiempo se los podrías arreglar trae unas muy buenas llantas son vamos a ver qué medidas son son 17 wow está muy bien el chasis independientemente que si se mira un poquito oxidado pero el chasis en sí se mira muy bien como es nueva no va a tener tanto daño por lo oxidado sé que en la parte de abajo va a estar muy buena no tiene bolsas explotadas lo único que a la mejor pudiera oler a húmedo es porque se está lloviendo entre la semana y esta compuerta la tiene abierta creo que sería lo único de ahí es todo tiene sus estribos muy bonitos estribos lo mejor de todo es que la es la más equipada es la 4x4 6 cilindros para que tengas potencia e incluso este tumbaburros que le pusieron está súper bonito en la parte de abajo de lo que es el motor yo no veo nada de liquer de aceite no miro nada normal que no debiera de estar así es que esta pudiera ser una muy buena oferta si se va por un precio bueno pero de antemano se tiene que servir bastante caro la suspensión del lado derecho también se mira muy buena por aquí está quebrado también lo que es el plástico del amortiguador así es que yo creo que ha de ser normal pero lo que si no es normal es encontrar estas camionetas raza son muy pero muy escasas encontrarlas así es que el día que hay una en la subasta sé que mucha gente va a estar interesado en apostarle a esta camioneta así es que déjenmelo saber ustedes raza cuánto estarían dispuestos a pagar por esta tacoma 2018 4x4 6 cilindros estándar en la subasta de copa creo que volver a encontrar una camioneta como estas por aquí en el área de houston en la subasta se va a hacer bastante complicado especialmente porque es una camioneta muy nueva en muy buenas condiciones muy limpia y como les mencioné no sé si estos asientos se los mandó cambiar el dueño anterior definitivamente habría que hacerle un carfax para ver el historial y realmente ver si solamente es el golpe o tiene algún otro problema pero no vamos a saber hasta que la subasta de copa suba más información acerca de este carro que va a ser ya cuando esté a punto de venderse así es que raza esto va a ser todo por este vídeo espero les haya gustado encontrar esta camioneta sé que muchos de ustedes les va a gustar y van a estar interesados en saber más pero déjenmelo aquí en los comentarios sin más por lo momento me voy a despedir nos vemos en un siguiente vídeo